0-9 para todos ustedes, se llama Pachanga, Pachanga Puertero dice ¿Qué les parece hoy día? Gracias a ti, les presentamos de las colaboraciones de los 9-9 Se baila con las manos arriba, 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 arriba Y es la de la cadera ¿Qué les parece? Si en ese luche se baila brincando, 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 brincando ¿Y si? ¡Mami! ¿Quién es la pasión a decir con el rabarero que tú? ¿Y que tú? ¡Cha, cha, 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 cha! ¡Qué les parece hoy día! Somos estelares de la banda Solo buena música ¡Vamos a bailar! ¡Zo! ¡Sí! ¡Vamos a bailar! ¡Ya! Las tres caderas todas vamos a bailar ¡Yay! Toda la raza vamos a bailar ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡No quiero! ¡Cha, cha, 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 cha! ¡Mando a la gente que rebalera! ¡Hasta la bola de chitarse! ¡Uh! ¡ revival! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡No sonido! ¡ibility start! ¡Vamos a bailar! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Sí! ¡Uh! ¿Dónde está la gente? Todos uno con las manos sonido ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, Querétaro! ¡Sí, sí! ¡Está topando esta batalla! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Sí, sí! ¡Levanta las circunstancias de Quilita, muchachos! ¡Estamos de 10 segundos! ¡Son aquí, Querétaro! ¡Y con la trascadera! ¡Arriba las solteras de la noche! ¡Chachachachachachá! ¡Oye! ¡Un sol! ¡Son las del circo carnavalero que son! ¡Chachachachachá! ¡Con la trascadera! ¡Amor! ¡Dice! ¡Todos uno me levanta la mano arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Y ahora, brincando, 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 brincando! ¡Y eso es el canal! ¡Qué les vamos a hablar! ¡Ah! ¡Chachachach! ¡Se baila! ¡Rica! ¡Eso es el canal! ¡Uh! ¡Os, os, os, os! ¡Eso es el canal! ¡Eso es el canal! ¡En esa noche es para ti!